todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita alexander haya en sus redes sociales sube estos vídeos festejando el 15 de septiembre la serenata es para ti felicidad la independencia canto al pie de tu ventana para que sepas que te quiero tú a mí no me quieres nada pero yo por ti me muero dicen que ando muy errado que despierte de mis sueños pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño que voy a hacer si de veras te quiero ya te adoré y olvidarte no puedo viva méxico mi tropa bésame bésame mucho como si fuera esta noche la última vez que tengo miedo a perderte perderte después que tengo miedo a perderte perderte después feliz año en el p... feliz año en el p...